Muy buenas, vuelve a la Fórmula 1, gran premio de hacer mañana y por supuesto vamos a hacer aquí la previa que corresponde Hoy vamos a empezar con los datos, vamos a ver además un poquito el esquema para que tengáis una buena introducción de lo que es el circuito Mañana explicaremos cómo se traza cada curva y pasado mañana hablaremos de reglaje, de cómo hay que adaptar cada coche a este circuito Y con ello empezaremos a ver quién debería ir mejor o peor en función de la carga aerodinámica, las suspensiones y todas estas cosas Así que empezando con los datos de hoy, como siempre, vamos a empezar con la longitud Es un circuito muy largo, son 6 kilómetros de circuito y como podéis ver tan solo hay 3 circuitos más largos que este Es un circuito por lo tanto en el que se van a dar muy poquitas vueltas, son 51 en total Y es verdad que cuando hay poquitas vueltas solemos decir pues el undercut va a ser importante porque ir con una o dos vueltas de diferencia puede ser importante Pero en este caso no es así por lo que la degradación se prevé bastante baja Por lo tanto si cambiar de neumático te va a dar a lo mejor medio segundo, un segundo por vuelta con que el otro piloto entre la siguiente vuelta Debería protegerse, no sé, que esté pegado o pegado detrás de ti o alguno cometa algún error en los pit stop y todas estas cosas Y por último en cuanto a las longitudes, muy buenas noticias para Norris, para McLaren en general Porque tenemos una de las distancias desde la meta hasta la primera curva más corta de todo el calendario Es verdad que aquí lo hemos medido con la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada y se frena muy pronto Pero en cualquier caso lo importante es tener esta guía de no hay muchos metros hasta la primera curva Por lo tanto aunque salgas un poquito mal quizá ni siquiera llegues a perder alguna posición Que ya vimos que a Norris esto le ha costado bastantes puntos este año En cuanto al número de curvas, hay 20, son muchas curvas pero claro, es un circuito muy largo como hemos visto Por lo tanto si lo contextualizamos bien todo nos sale un ratio de curvas por kilómetro de 3,33 Que también es verdad que menudo número para un día como hoy después del fichaje de Adrian Nuggy por Aston Martin Pero dejándose el tema de lado vamos a lo que nos interesa aquí que es el circuito de Bakú No es un circuito especialmente denso en cuanto a curvas pero es que veremos después como es un circuito muy muy intenso en cuanto a curvas Pero con una recta eterna, eso es lo que condiciona prácticamente todo de este circuito Además las curvas están muy mal equilibradas en cuanto a izquierda a derecha y muchas más curvas hacia la izquierda De baja velocidad sí que hay muy poquitas a ambos lados pero luego de velocidad media hay muchas más hacia la izquierda Y de alta velocidad también hay más hacia la izquierda Por lo tanto la parte derecha del coche es la que más sufre en este caso más la trasera derecha Por todas esas curvas de 90 grados cerradas que explicaremos mejor mañana que hacen sufrir por supuesto al neumático trasero exterior Que en este caso sería el derecho porque hay muchas más hacia la izquierda ¿Qué pasa con las frenadas? Pues hay 10 frenadas para 20 curvas es la mitad Además no hay muchas curvas enlazadas realmente Y además 3 de estas 10 frenadas son muy muy fuertes Esto provoca por supuesto que el porcentaje de vueltas sea de los más altos tocando el pedal del freno En torno a un 17% en función de las condiciones puede subir un poco 18-19% Pero como veis un circuito en el que el freno es muy protagonista Y en cuanto a las temperaturas hay algo muy curioso es que si os fijáis en la media Bueno no es un circuito especialmente alarmante Pero la temperatura máxima es de las más altas y la temperatura mínima es de las más bajas Esto pasa porque es un circuito de 6 kilómetros pero hay una recta que ocupa 2 kilómetros Es decir un tercio de toda la vuelta Por lo tanto esas 10 frenadas, las 3 fuertes, el 17% más o menos de la vuelta tocando el freno Todo eso se comprime en 4 de los 6 kilómetros de circuito Y por eso se alcanzan temperaturas muy altas de los frenos Pero al final de la recta la temperatura es muy muy baja Que por cierto en ese punto es justo cuando se encara la mayor frenada de todo el circuito Y en cuanto al otro pedal bastante más equilibrado de lo que quizá pudiera parecer Es un 74% de la vuelta más o menos acelerando a fondo Un 20% de la vuelta en octava marcha Por lo tanto el drag sí que es importante No tanto como en Monza por ejemplo que lo tenemos bien reciente Pero sí que es muy importante y por eso la carga aerodinámica va a ser media baja Más bien tirando a baja aunque ya hablaremos de esto cuando hablemos de los reglajes para este circuito de Baku Y ya para terminar en cuanto al giro de volante La media de lo que se está girando es relativamente baja Unos 22 grados si hacemos la media de todo el giro sin importar si se quiere a la derecha Pero luego tenemos uno de los 3 circuitos De hecho es el tercer circuito en el que más porcentaje de la vuelta se va con el volante recto Como os podéis imaginar porque ya un tercer circuito es una recta Una única recta pero es que en el resto del trazado son curvas de 90 grados de tirar el coche Enderezar e ir en línea recta hacia la siguiente curva No es como por ejemplo Zambor no que era todo lo contrario Que son curvas muy muy largas de tener que estar mucho tiempo girando Luego justo te tienes que abrir para la siguiente No es ese circuito Tiras el coche, enderezas y vas en línea recta hacia la siguiente curva Así que por eso es uno de los circuitos en los que es tan tan importante No solo ir bien en curvas sino en los tramos rectos Y con eso no solo me refiero a tener mucha velocidad punta Sino también mucha salida de curva media y lenta Que insisto lo veremos cuando hablemos de los reglajes Y dicho esto lo contextualizamos con el esquema del circuito Fijaos, todo esto realmente son los 2 kilómetros Tiene trampa, sí porque la 18, la 19 y la 20 están incluidas en todo ese tramo a fondo Y es verdad que aquí hay que girar un poquito Pero es absolutamente a fondo Incluso con el rebufo te da mucha ventaja No es que ese aire sucio te vaya a perjudicar ni mucho menos Luego sí que es verdad que tenemos como siempre sus 3 sectores El primer sector es de curva media Porque fijaos que tenemos 1, 2, 3 y 4 curvas Que son prácticamente iguales Sí que es importante el drag sobre todo por estos metros iniciales Y por la mitad casi de esta siguiente recta Entre las curvas 2 y 3 Pero el resto es sobre todo salida de curva media Porque eso te va a dar un empuje extra en todos estos tramos El siguiente sector es el de menor velocidad por esta zona de aquí Que es la que incluye toda esa zona del castillo y demás Una zona muy muy estrecha Que por cierto, aunque ves que es un circuito de curva media Realmente hay zonas tan estrechas Que hace que se tenga que meter mucho giro No son curvas muy redondeadas, muy abiertas Que tienes que ir poquito a poco buscando el interior No es de tirar el coche y volver a enderezar Por lo tanto, si tienes un poquito más de carga aerodinámica Un poquito más de apoyo en los neumáticos Aquí vas a destacar Pero si lo tuyo es la velocidad punta Imaginaos, todo esto es el tercer sector Que es prácticamente la recta de meta Así que incluye la curva 16 Que para esa sí que hay que frenar por supuesto Una frenada además bastante complicada La veremos mañana porque cuesta abajo y tal Pero luego ya todo esto es completamente a fondo ¿Cómo se adelanta en este circuito de BACU? Pues os podéis imaginar que evidentemente Va a haber que aprovechar todo esto Pesar que desde aquí Ya puedes estar utilizando el rebufo Para acercarte al piloto que llevas delante Aquí está el punto de detección de DRS Que va a marcar si puedes abrir el DRS aquí Es decir, vas casi más tiempo Con rebufo y sin DRS Que con DRS aquí Y luego, si no eres capaz de adelantar Tienes una oportunidad en la frenada Que es la frenada más fuerte de todo el circuito Si aún así no has sido capaz Justo después de esta y esta curva Vas a tener otra zona de DRS Cuya zona de detección o punto de detección Está justo antes de la curva 2 Es verdad que este año La zona de DRS ha pasado de estar aquí Y estar un poquito más adelante Y la zona de detección En vez de estar aquí Está un poquitito más atrás Pero apenas es realmente relevante Así que ya veis Para adelantar en Bacu está claro Que tienes que intentar hacerlo En esta recta sin off Si tienes que adelantar en toda esta zona Lo vas a pasar muy mal Porque el circuito es muy estrecho Y con muros por todas partes Ya sabéis que si quieres aprender más De Fórmula 1, de aerodinámica De lo que os dé la gana Que tenga que ver con automovilismo Pues Levalapacademy es la mejor opción Es mi academia personal 100% online Podéis acceder a los cursos cuando queráis Os dais de baja y de alta Todas las veces que queráis Y además ahora en septiembre Es la mejor oportunidad Porque podéis acceder a un año Teniendo 3 meses de regalo Es decir Solamente septiembre Como promoción de nuevo curso Si os apuntáis Como si os apuntaseis De septiembre a mayo Pues junio, julio, agosto Del año que viene Lo vais a tener gratis Para que os hagáis una idea De verdad Es una hora importante Son 45 euros en total Que serían 3 meses Así que si estáis interesados Aprovecharlo Porque además Es que hay más de 50 cursos 30 masterclasses El soporte para las dudas Las descargas Que por supuesto Tenéis contenido de sobra Para estar mucho más de un año Aprendiendo el Levalap Academy Y os da acceso a todo Como si fuese una suscripción Mensual normal Así que Echar un vistazo Aprovechar esta oferta Y como siempre Gracias por haberos quedado Hasta el final del vídeo Y nos vemos mañana Hablando de cada una De estas curvas de Baku